Él tendría que estar en otro lado, ¿no? A ver... Ah, claro, lo empujó Milito. Pero era outside, claro. Era outside. Qué polémica, ¿no? Porque una jugada parecida. Fin de semana en el Fútbol Argentino. Igual te va a cagar. A ver... ¿Te va a pegar el loco? Y la pica, ¿o no? Ah, pero... Hoy... A ver, loco, ¿qué vas a hacer? Hoy la pica, ¿no? Ya lo conocen todos. Batalla en el arco. Acá va el loco. Sebastián Abreu. La picó. ¡Gol! Y sí. Vamos a cantar lo que el himno sueco de Néstor Colmo. Pero así... Así lo hizo el loco. La picó. 5 a 5. Pero no la picó al medio, ¿eh? La picó una punta que es distinto, es diferente, ¿ves? La pincha, pero bueno, sí. Bastante... Bastante más adentro de lo que yo imaginaba, ¿eh? Mucho más al medio. Gracias.